Pachatea mi mamá, adotado Te regalo estas dos rosas cariñosas Que te dicen de donde nació mi amor Ellas vienen a explicarte lo que siento Son las rosas que te traen nuestra canción Ellas dicen como te estoy adorando Y te piden no me des desilusión Y me digas con el alma yo te quiero Y te adoro, tu serás mi salvación Si tus sueños fueran como mis sueños Que felicidad lográramos tu y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones Un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor Dos rosas te entregué Dos rosas para ti Fueron del corazón Pachatea mi mamá Como anoche Me dirás Me dirás Basta ya Basta ya Y será Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban que él amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Toma Me recuerda Recuerdo aquella luna en su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Yo daré Yo daré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Mientenme No me importa Creeré Lo que digas Tú Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Apriétame Mamá Como anoche Antes y tanto Pero tú no vas a tapar el pueblo Con guardo es mi sol Te estoy rogando Que estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Corazón Sin querer no puedes Corazón Por favor decirlos Que al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Salo todo Pachateame mamá Yo tenía el presentimiento De que tú Cualquier día me olvidaras Pero no le hice caso Al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades Tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme De mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso Te confieso Que esto es duro para mi Porque te adoro Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Corazón Si querer no puedes Corazón Por favor Decirlo Que al amor Se le pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya Porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin vida Ay corazón Si te vas Te regalo estas dos rosas cariñosas Que te dicen De donde nació mi amor Ellas vienen a explicarte lo que siento Son las rosas que te trae nuestra canción Ellas dicen como te estoy adorando Y te piden no me des desilusión Si me digas con el alma yo te quiero Y te adoro Tú serás mi salvación Si tus sueños fueran como mis sueños Que felicidad lográramos tú y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones Un solo corazón Que diga la verdad Y mira dulce amor Dulce amor Dos rosas te entregué Te entregué Dos rosas para ti Para ti Fueron del corazón Bájatea Bájateame mamá Toma lo oye Te regalo estas dos rosas cariñosas Que te dicen de donde nació mi amor Ellas vienen a explicarte lo que siento Son las rosas que te trae nuestra canción Ellas dicen como te estoy adorando Y te piden no me des desilusión Y me digas con el alma yo te quiero Y te adoro Tú serás mi salvación Si tus sueños fueran como mis sueños Que felicidad lográramos tú y yo Yo soñé que estábamos en el cielo Y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones Un solo corazón Que diga la verdad Y mira dulce amor Dulce amor Dos rosas te entregué Dos rosas para ti Para ti Fueron del corazón Fueron del corazón лом de flores La verdad Por favor lesser